Hoy amanece como al principio del primigenio glorioso Edén. Aves cañoras alzan sus trinos al que es la fuente de todo bien. Tiembla el rocío sobre la fronda como antaño en la creación. Canto alabanzas al que otorga con su palabra la bendición. Esta mañana es mi delicia es luz de gloria de mi Hacedor. A quien alabo porque me brinda un nuevo día y su tierno amor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!